Es tu tacho mami, ahora con más sentimiento Dices que no hay espacio para mi, para entrar en tu corazón Que está ocupado y ya tiene un gran amor, que lo ocupa por entero y no tiene un agujero Por si un día yo quiero entrar, dices que llegue tarde a tu vida Pero no, yo no me doy por vencido, por ti yo lucharé, a Dios le pediré Y tarde o temprano sin saberlo, en mi cama te tendré Y serás mía, mía, mía Yo te daré todo este amor que vive en mí, mientras yo viva Y serás mía, mía, mía Yo te daré todo este amor que vive en mí, mientras yo viva Tu Nacho Dices que no hay espacio para mi, que es el juego del amor Y que fui yo quien perdí Dices que ya tiene un gran amor, que hacerte ser el perdedor Porque ya no piensa en mí Pero yo sigo insistiendo que más da Tratando de acercarme más a ti Para lograr un día ser yo tu dueño Y dar todo este amor que vive en mí Dices que llegue tarde a tu vida Pero no, yo no me doy por vencido Por ti yo lucharé, a Dios le pediré Y tarde o temprano sin saberlo En mi cama te tendré Y serás mía, mía, mía Yo te daré todo este amor que vive en mí, mientras yo viva Tú serás mía, mía, mía Yo te daré todo este amor que vive en mí, mientras yo viva Tú serás mía, mía, mía Yo te daré todo este amor que vive en mí, toda la vida Tú serás mía, mía, mía Yo te daré todo este amor que vive en mí, mientras yo viva Tú serás mía, 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 mía ¡Gracias!